Me mata el caminado y si no es correcto lo pude dominado Que desgracia saber que esta dura esa cintura Esta es la ley del talión, ojo por ojo Yo me como otra y otro que mata a tonto Que es esta locura, maldita ciencia esta dura No te entiendo si tu, la pata ya la diste Si estar junto en la multitud, no fue lo que quisiste Decidiste lo que armé no hay ni lista Pero la historia y primera tu esta en la lista Desempeño que tu tienes para entretener Pero me quedo tranquilo no me voy a envolver Que en la vida las cosas son caras, es mejor mantenerlas claras Y dejar el rodeo que como te leo, te esperas que me la plantaras Y así, y así, y así te encanta a ti Que cuando voy despacito, que cuando voy despacito, le vuelves que le ir Y así, y así, y así te encanta a ti Que sea toda escondida, no interrumpa y procedí Esta es la ley del talión, ojo por ojo Yo me como otra y otro que mata a tonto Que sea esta locura, maldita sea si esta dura No te entiendo si tu, la pata ya la diste Si estar junto en la multitud, no fue lo que quisiste Decidiste lo que armé no hay ni lista Pero la historia y primera vez tú está en la lista Desempeño que tu tienes para entretener Pero me quedo tranquilo no me voy a envolver En la vida las cosas son caras, es mejor mantenerlas claras Y dejar el rodeo que como te leo, te esperas que me la plantaras En la vida las cosas son caras, es mejor mantenerlas Y así, 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 y así M1, M1 Fresh Box Legacy Así Así Sí Gracias.